Luego de más de dos años de clases a distancia, por mandato de la Secretaría de Educación del Estado, alumnos de la emblemática Escuela Secundaria Adolfo López Mateos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este martes retomaron las clases presenciales. Primero es por una indicación oficial, que tenemos el documento enviado por el Departamento de Ciudades Generales, donde nos dice, obligatorio clases presenciales, primer paso. ¿Qué hicimos? Este documento lo trasladamos a los padres de familia, es decirles que es una indicación oficial el reveso a clases presenciales. Muchos lo entendieron, hicimos reuniones con todos los padres, con grupos separados, y la gran mayoría aceptó el proyecto. Claro, hay gente que se opone a él porque tiene razón, cuida la seguridad de su ciclo. Aquí no se llevó por votación, aquí el director nos dio la comunicación de que si ya queremos las clases presenciales, aquellos que deseaban enviar a sus hijos, de esa forma es que nosotros estamos aquí, con nuestros hijos. Por exigencia de Secretaría de Educación, ellos nos exigen que los niños ya entren en clases presenciales. Nosotros estamos cumpliendo con ese protocolo y también el apoyo también de los papás, que también los niños ya es necesario que ellos puedan salir, porque también el encierro no les ayuda mucho. Para muchos este día fue muy particular. Algunos acudieron por primera vez a su secundaria porque desde la pandemia estudian en casa. Una mezcla de emoción y nervios. A la vez me siento nerviosa y a la vez bien porque ya vamos a regresar a clases. Más que nada volver a las clases porque ya era algo que en las clases virtuales no les vendía mucho. La escuela junto con los padres de familia establecieron un protocolo para el regreso a clases. Teníamos contemplado el 50% del alumnado, porque el proyecto marca atención del 1 al 20 esta semana y la próxima del 21 al 40. Aproximadamente llegaron 312 alumnos, que es más del 90% del alumnado de turno matutico. En la mañana se están manejando dos grupos por cada grado, dos grupos por cada lado, por cada grado y en despertino igual. Entonces estamos hablando que son dos grupos, dos grupos. La primera semana va a ser las primeras 20 personas híbrido y la segunda semana va a ser las otras del número de lista, de 1 al 20, del 21 al 40. Entre ellos mismos, constean los insumos necesarios para prevenir contagios de COVID-19. Todos son los padres de familia, no hay ayuda de ninguna autoridad educativa. Es más, podamos los árboles en nuestra propia mano y nos vinieron a lanzar un acta porque no nos querían permiso. Claro, están en su deber, lo entendemos, hay un reglamento que hay que respetar, pero tuvimos que hacerlo eso nosotros mismos. Aunque el regreso a clases presenciales genera opiniones divididas, algunos coinciden en que ante la exigencia de las autoridades de volver a las aulas, el Estado debe garantizar la vacunación para los menores. Nosotros también pedimos a la Secretaría de Salud que también, si el regreso es a clases de todos los niños, que cuando menos gestionen para que a todos los niños se les vacune. Porque es una obligación del Estado y de la Presidencia de la República que si está exigiendo el presidente que todos los niños estén aquí, pues yo creo que es necesario que también todos los niños, pues se abra la Brigada de Salud y que ellos vacunen a nuestros hijos porque también nosotros estamos con esa incertidumbre. Aparte del comité, soy madre de familia, ¿no? Y en cierta manera yo estoy viendo que a mi hijo, pues sí lo quiero mandar presencial, sí lo necesita, pero también esa protección que la Presidencia de la República está exigiendo ante la Secretaría de Educación, que también nos den las armas como poder apoyar en esta pandemia, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.